¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Creo que a un momento nos vamos a pasar de una vez a traer la calle Si no Si no es lo que yo digo Si no es lo que yo digo Si no hay nos alcanzas No sé cuándo Vamos a comenzar a saludar Y eso que yo soy de... Oye Chano, saludos a la cámara Saludos ahí para los compas Los que van a ver el video Ahí estábamos el compa Nick Detrás de cámara Ahí también allá, a todos lados transmitiendo A todos lados transmitiendo Ya su ojo va a estar así Descansan Una vez el compa Saludamos al compa El compa Edwin Que iba hablando con la mera Cefa La mera mera La reina del sur En carga En carga ¿Cómo viene Chano así viene? Jajajajajaj Yo iba a pingüina Pingüina Solo le estoy comunicado Si me pasa algo ya Cargador Cargador Básame solo para cable pues en la catarata para la catarata la catarata ya tengo hambre ya mal los que tienen grandes yo me preocupo por ustedes ah, no sé igual ahí es donde vive, mi hermano donde? esa casa donde te veo no es esa, esa otra la catarata de mi ahí estamos vamos no sé yo estoy muy grande Paikonova Paikonova ahí viene el nombre dice que iba a ser ese dice que aquí estuvo la patrona Santa Eulalia y entonces no se quedó pero entonces fue como podría ser el primer iba a ser el primer pueblo pero por los no sé Lacandones entonces por eso se fue allá y siendo así pues se dice Paikonova que viene de Paisa Paisa es la historia y 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